¿Qué vino a hacer? A trámite de documento. ¿Y para qué? No, no, para mis hijos. ¿Y qué tal estás haciendo? Bien, bien, todo bien, sí, sí, por suerte, sí. ¿Te esperaban en la operativa? Sí, esperábamos ya. Sí, sí, pero igual no somos del Vida Hermosa, somos del San José Obrero. ¿No se quita? Sí, sí, sí. ¿No te atendieron? Muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí. ¿Tramite de documento? Sí, para el cambio de domicilio. ¿Cambio de domicilio? Sí. ¿Qué tanto atendieron? No, bien, muy bien, tranquila. ¿Rápido? Rápido, la verdad, sí. ¿De acá del barrio? Sí. Aparte de documento que otra cosa. No, solamente esto, más rápido. ¿Qué tal te atendieron? Bien, tranquilo, hasta ahora. Es muy lindo, muy bueno. ¿Lo vi que estabas filmando? ¿A quién estabas filmando? A la niña. ¿De la niña? Sí. ¿A su hija? Sí, mi hija. Parece que se divierte más del padre que la hija, ¿no? 100%. ¿De acá del barrio usted? Sí, de aquí del barrio. ¿Qué le parece esto que haya venido el operativo por nuestra gente toda? Siempre que viene es un espectáculo. Es muy bueno, muy positivo para muchísimas personas. Aparte de que la nena juegue en la placita de seguridad vial, ¿qué otra cosa hizo? Mis anteojos. ¿Se hizo los anteojos? Sí, me hizo los anteojos y ahora mi señora está haciendo los DNI para las otras nenas. Y así, todo el mundo hace algo. Así que está bueno, ¿no? Está espectacular. Le pinté la cara. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué otra cosa hiciste acá? Comí algodón de azúcar, palomitas y jugué en el pelotero con ellas. ¿Sí? ¿Te gusta eso? ¿Sí? Sí. Está muy lindo. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, con mi papá y con ellas. ¿Y tu papá y tu mamá qué están haciendo? Están jugando ya con los chiquitos en el pelotero. ¿Jugando también con los otros chiquitos? O sea, que todos aprovecharon para hacer algo. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Luis Mila. Gracias, Luis Mila. ¿Lo atendieron? Sí, me atendieron ya, sí. ¿Vino acá de odontología? Odontología, sí. ¿Y qué tal lo atendieron? ¿Qué tal lo atendieron? Muy bien. Excelente. ¿Contento? Contento hoy. ¿Ahora? ¿Le dieron solución? Sí, ya, por lo menos ya. No, le quiero siempre agradecer al gobernador, sí, por el aumento, por este operativo, a Cacho también, a todo el equipo. Sí. ¿Usted es vecina de acá, del barrio? Sí, soy vecina del barrio, sí. Y le esperamos con mucha ansiedad para querer moverle, sí. ¿Me gustó el saludo del gobernador? Ay, sí, yo estuve con él. Yo trabajé 43 años con él en Casa Gobierno, sí. Y siempre, siempre me aprecia en todos lados, sí. No hay por qué es así. Él le quiere mucho a los humildes, se preocupan los niños, los ancianos que estoy pasando yo. Sí. ¿Contenta? Contenta, contenta, le agradecí porque vino. Muchas gracias, señor gobernador, sí.